Te vivió sin compasión Con las palabras que pronunció Lo que de esa herida ya fluyó Es lo que sin dudar solemos llamar como amor Es la falta de consideración La única forma que hay para ser dos Pienso que tú y yo somos igual Me hace recordar mi relación Pero aún así yo te amo Estará bien solo amarnos Y ya cuando estoy con otro no siento nada Y el del fin no nada de eso es Solo es un amor que se esfuma del mundo Todo se acabará Cuando me empieces a cansar Deseos y el amor son de verdad Cuando lo entiendas que es lo que harás Es la falta de consideración La única forma que hay para ser dos Pienso que tú y yo somos igual Me hace recordar mi relación Pero aún así ha de estar No es acaso que tú me amabas Todas aquellas cosas por las que luché Estará bien que las maté y ya Al igual que aquel lado que odiaste a mí Estará bien solo amarnos Y ya cuando estoy con otro no siento nada Y el del fin no nada de eso es Solo es un amor que se esfuma del mundo Y ya cuando estoy con otro no siento nada